Ahora, para hacer un auténtico mole poblano, un delicioso pipián o una exquisita salsa pasilla o chipotle, solo necesita... esto. Porque North sacó moles y salsas listos para usar, con todos los ingredientes tradicionales. Nuevos moles y salsas picantes para cocinar North, la nueva forma de saborear nuestra cocina. ¡Pruébelos!